Estimados miembros del Consejo de Derechos Humanos, soy Becky Macré Urbina, indígena rama y abogada nicaragüense. Desde la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua, APIAN, y la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, INANI, alzamos nuestras voces para visibilizar nuestra preocupación por el recrudecimiento de la violencia estructural y violaciones a nuestros derechos que enfrentamos los pueblos originarios. Los colonos armados invaden nuestros territorios con el consenso del Estado, que no ha tomado medidas para garantizar el saneamiento del territorio y la protección de nuestros derechos. Esto ha generado los asesinatos impunes de al menos 67 indígenas. El despojo de grandes extensiones de nuestro territorio afecta nuestra forma de vida y soberanía alimentaria. Nos obliga a desplazarnos forzosamente en condiciones precarias, lo que consideramos que constituyen crímenes de lesa humanidad no investigados. Las continuas violaciones de nuestros derechos colectivos también afectan al medio ambiente. La explotación indiscriminada e inconsulta de los bienes naturales debido a la minería, la actividad forestal y ganadería extensiva han causado el deterioro y la degradación progresiva de la Reserva de la Biósfera Indio y Maíz, Reserva Biológica Cayos Míscitos y la Reserva de Bozahuas. Agradecemos la investigación del GREN y consideramos imprescindible que pueda continuar abordando nuestras... Interrumpe el presidente. Gracias, señora.